Las audiencias públicas que el gobernador César Duarte ha venido haciendo en el Estado se realizaron esta semana en Ciudad Camargo. Estuvo acompañado de la nueva secretaria de la Contraloría, Lisa Aguilera, del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Javier Garfio Pacheco, el secretario del Trabajo, Fidel Pérez Romero y otros integrantes de su gabinete. Fueron varias horas en las que el mandatario de manera personal atendió a más de 300 personas las cuales solicitaron su apoyo para atender demandas en materia de vivienda, educación y salud, entre otras. Duarte, acompañado también de su esposa, hizo la entrega de pólizas de seguro popular y varios apoyos.